Esta oportunidad es una ratificación de todo lo que viene haciendo el sector privado por la actividad turística y el ejemplo es evidente, si la inversión que ha hecho Crucero aquí en Iguazú, como lo hace en otras partes de la provincia, en su actividad incluso de transporte, demuestra el compromiso que tiene con la provincia, en este caso especial con Iguazú, es decir, nosotros valoramos muchísimo la presencia de este hotel, aparte no debo dejar de reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo para poder ponerlo de manifiesto a través de un buen servicio, de una buena calidad de atención y una excelencia en lo que hace al manejo que tiene este hotel, así que mi saludo especialmente al gerente, a Leonardo y obviamente a la gente de Crucero, mis felicitaciones y el deseo de un próspero 2014 que sin duda nos hará trabajar muchísimo más por el turismo. Y en el personal, como presidente de un ente que trabaja y regula todo lo que tiene que ver con el turismo y la hotelería, ¿cómo se viene el 2014 en cuanto a inversiones? Bueno, nosotros estamos con la misma expectativa de siempre, es decir, que esto va a seguir creciendo, estamos en la base, por no decirlo en el inicio, de un gran esfuerzo que se viene haciendo en los últimos 3, 4 años, la evidencia que hay de una histórica 2.800 camas, hoy tenemos 12.516 camas para ofrecer a quienes quieren alojarse en Puerto Iguazú, hemos mejorado la calidad de servicio en lo que hace la gastronomía, ha crecido muchísimo la oferta gastronómica como así mismo la actividad comercial y el área recreativa, es decir, Iguazú hoy está asociada a las cataratas, esto permite apreciar que no hay un límite de crecimiento, nosotros no tenemos techo, las inversiones se van a seguir dando, hay expectativa con obra de infraestructura que va a mejorar mucho más y no solamente las condiciones de posibilidades del desarrollo, sino que además el Estado va a ir acompañando este esfuerzo que hace el sector privado en todos los sectores vinculados con la economía de nuestra ciudad para que obviamente podamos crecer, desarrollarnos y tener la posibilidad de ser realmente una verdadera ciudad turística que es la que hace mucho tiempo soñando y que lentamente se va plasmando por la cantidad de turistas que estamos recibiendo año a año. Por último, Claudio Álvarez, el saludo por el fin de año. Bueno, el deseo sincero, de corazón, afectuoso para toda la comunidad de Puerto Iguazú, uno siempre está deseando lo mejor, yo creo que estamos superando un año que fue positivo, pero fundamentalmente estamos llegando con vida, que eso ya hay que agradecer a Dios que nos posibilita levantarnos todas las mañanas y bueno, que tengamos la posibilidad de reencontrarnos el año que viene a fin de año y decir, bueno, tenemos un año más de vida y es el deseo de que todos puedan no solamente disfrutar de esta vida, sino tener la posibilidad de ser felices y proyectarse dentro de un marco de bienestar que es el deseo mayor que puede tener el ser humano. Así que, felicitaciones, feliz año nuevo y que venga bien el 2014.